Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, aquí desde Australia saludándolos a todos ustedes, retomando nuestro estudio del libro de Génesis. Yo encuentro que es bueno seguir un libro como cuando estamos haciendo los sábados, y aún lo quiero hacer de nuevo, pero no he mandado otra de las revistas de Verbo Divino, y así hablar de un tema por unos cuantos sábados y todos estamos aprendiendo acerca de eso. Igualmente yo quisiera hablar de este libro, Génesis 1-11, los pasos de la humanidad sobre la Tierra, también de Verbo Divino, no se puede ver tan ahí, o lo está, ahí se ve mejor, vamos a ver, sí, ahí. Bueno, vamos a estar siguiendo esto, la lectura, y vamos a estar reflexionando lo que dice también. Bien, yo lo encuentro estos libros, estos cuadernos, los encuentro excelentes para aprender todos, y yo creo que yo no necesito reinventar la rueda, pero sí, yo creo que esto es algo básico para poder introducirnos, más que todo aquí a ustedes, la audiencia, que están interesados en aprender Biblia, porque para eso vienen a este canal. A este canal no vienen a, como dije la pasada, no vienen a saber qué es lo que pasó con Fulanito, con Menganito, no. Aquí venimos a ver lo que se habla de la Escritura. Así que yo les felicito a ustedes, porque al estar acá ustedes demuestran que tienen un compromiso con Dios, y un compromiso con el conocimiento para que ustedes puedan crecer en los caminos del Señor. Bueno, así que vamos a estar hablando de, vamos a estar leyendo de esto, y vamos a estar comentando también. Hay veces lo voy a hacer como en este caso lo estoy haciendo antes, hay veces lo voy a hacer live, en vivo, lo voy a avisar para que ustedes se puedan conectar, y así podemos estar nosotros hablando de esto. Así que voy a dar comienzo a la lectura, y van a haber cosas que quizás a muchos les va a impactar, porque así como he estado diciendo últimamente que el estudio de la Biblia, tanto como ahorita aquí, ahorita es el 14 de mayo del 2024, ahora aquí en Australia, bueno, es la fecha aquí en Australia, ocurrió un debate de la predestinación, en las redes, y eso es lo que más se está hablando, por ejemplo. Pero los argumentos y los temas que se tocaron ya son cosas que se han tocado en la academia, cosas que se han superado en la academia, pero por lo visto muchos de habla hispana aún están muy atrasados acerca de los temas, y lo mismo pasa de estos temas efímeros, que en realidad vienen y van, pero lo mismo pasa con los temas más centrales, como es el estudio de Génesis. En el mundo de habla hispana vamos atrasados, y un hermano hizo Jesús de la Escuela de Alejandría, y le hizo un video donde me recomienda, así que yo también recomiendo la Escuela de Alejandría, si ustedes lo pueden buscar ahí en el internet, ahí en YouTube, pero lo que él dice también de que los diablos hispanos tenemos de 50 a 100 años atrasados en muchos temas bíblicos. El problema es este, de que la gente prefiere ver, como dije anteriormente, un debate de la predestinación y después empiezan a hacer video tras video, tras video, tras video. ¿Quién ganó? ¿Y por qué no ganó? En vez de ver, agarrar la Biblia y ver cómo nosotros podemos entender el texto, que eso sí me va a ayudar, no solamente ahora, sino para toda la vida, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que quieran aprender, para aquellos que yo pueda disipular. Entonces, esa es la diferencia de este canal a otros canales. Aquí yo me quiero concentrar en cosas que no les da quizás una satisfacción inmediata, pero sí les da un conocimiento que los prepara para defender su fe y para entender más las grandezas del Señor. Bueno, los pasos de la homenidad sobre la tierra. Los 12 primeros capítulos de Génesis son un monumento de la literatura. Desde hace 2.500 años, no dejan de vivar, más allá incluso de cualquier confesión judía, cristiana o musulmana, la curiosidad de los comentaristas, de interrogar a pensadores y teólogos, de alimentar la imaginación de los artistas, además de la excepcional calidad literaria de los relatos, y eso es una cosa que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo no solamente lo que nos está diciendo, sino que la calidad literaria. Vamos a estar viendo cómo se usa el lenguaje, cómo se repiten ciertas cosas, ciertos temas. Mucha gente solo quiere leer Génesis a saber quién es la mujer de Caín, ¿verdad? O si Eva de verdad se metió con la serpiente y de ahí salió Caín, ¿verdad? La simiente de la serpiente. O también, ¿qué fue lo que tomó Adán y Eva si fuera una manzana o qué otra cosa fue? Entonces, muchas de esas preguntas son válidas, pero por lo visto al autor no le importaba eso, o era de casi nula importancia, y era lo que menos quería conferirles a sus lectores. O sea que nosotros estamos preguntando cosas que el autor nunca quiso decir, y que también a los recipientes originales no les interesaba. Así que además de la excepcional calidad literaria de los relatos, su horizonte universal, tanto como su realismo cotidiano, los convierten naturalmente en un patrimonio de toda la humanidad. Este conjunto, llamado frecuentemente relato de los orígenes, ocupa un lugar aparte en la Biblia. Por eso es que Génesis 1.11 aún está ese ministerio que, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero se llama Respuestas en Génesis, ¿verdad? Eso es lo bueno de ser cristiano, podemos tener... esa libertad de estar en pro o en coa, lo que otros dicen. Pero ellos hacen bastante énfasis en esto. Ocupa un lugar aparte en la Biblia, hasta el punto de que aparece en ella como un cuerpo extraño. En efecto, en ningún momento se hace en ellos mención de Israel, ni de los acontecimientos fundacionales, promesas patriarcales, éxodo de Egipto, alianza o el pacto del Sinaí, travesía del desierto, conquista, pacto davídico, sobre los que descansan la fe de Israel y la conciencia de su identidad. Así que no se dice nada, lo vuelvo a decir, promesas patriarcales, nada de éxodo de Egipto, nada del pacto del Sinaí, nada de la travesía del desierto, de conquista, nada del pacto con David, y porque Génesis 1-11 tienen una visión universal. Aunque vamos a ver de nuevo los temas de Génesis 1-11 que se repiten tanto en Génesis y después vamos a verlo también en la vida de Israel. Pero eso ya está después. Y vamos a ver cómo también se reinterpreta Génesis en los Salmos y en Isaías. Hay cosas que se reinterpretan. Y esto es bien interesante. Bueno, estos capítulos que ponen en escena a personajes con nombres simbólicos, Adán, Eva, Abel, Enoch, Sem, Japheth, Nimrod, en lugares absolutamente simbólicos, como un jardín. Y si leemos nosotros, por ejemplo, ya el libro del Evangelio de Juan, ¿a dónde puso? Bueno, en Génesis, ¿a dónde se pone? A Adán a que trabaja en un huerto, en un jardín. ¿Y a quién confunden a Jesús en Juan? Cuando él resucita a las mujeres, ¿con quién lo confunden? Con un hortalero, una persona que trabaja en un jardín. Por eso es el segundo Adán. Por eso es bien importante que tenemos que entender qué es lo que nos está enseñando el Génesis y cómo en el Nuevo Testamento no lo mencionan, pero hacen alusión a ello. Y el claro, y aquellos que están adistrados a leer la palabra de Dios van inmediatamente, en el caso de los judíos del primer siglo, a entender lo que se está hablando. El problema es este. Por eso les vuelvo a repetir. El problema es de nosotros ahora en el siglo XXI. A nosotros nos importan cosas muy efímeras, cosas muy lejanas de lo que en realidad le importaba tanto al escritor de Génesis o a los escritores de Génesis, como vamos a ver, o a Juan. Nosotros, bueno, nosotros sí, porque también es una cosa que a mí también me ha interesado. Saber, nos interesan cosas que los escritores no les interesan. Entonces tenemos que ir hasta donde a ellos les interesó. Todo lo demás es especulación. Así que en lugares absolutamente simbólicos como Jardín, Edén, la tierra de Not, Oriente, Babel, vemos de Babilonia y Babel y la confusión. Y una vez más, en Babel se confunden las lenguas, nadie se entiende y esto pasa en Hechos 2, pero al revés. Es en Hechos 2, vemos que Babel se está regresando, regres, está siendo quitada que hay un lugar donde hablan todos lenguas y todos entienden. Muy contrario a lo que pasó en Babel. O sea que todas estas cosas tenemos que entender literariamente Génesis, porque si solamente queremos saber de los ángeles, que es muy interesante también, de los ángeles en Génesis 6, solamente queremos a dónde está el Acre de Noé, en el Monte Ararat, o dónde, allá en Turquía, y bueno, todas esas cosas vamos a perder entonces lo importante como cristianos que somos para entender el texto. Entonces, Jardín, Edén, Nod, Oriente, Babel, solo encuentran escasos ecos en el resto de la Biblia canónica. Si exceptuamos las lecturas de Génesis 1 en Jeremías, el doctoronomio, y sobre todo el doctor Isaías, y de otro Isaías más adelante vamos a ver qué es de otro Isaías, porque Isaías está compuesto en tres partes, así que está proto Isaías, el primero, de otro Isaías, el segundo, y trito Isaías, el tercero. Pero eso es algo que es conveniente dividirlos así porque vemos diferentes temas dentro del texto, aunque también está la teoría de que fueron tres diferentes escuelas o modo de pensar personas que escribieron Isaías. O sea, que no es que nosotros pensamos que aún los, nosotros pensamos que el profeta se sentó y escribió todo el rollo. Y les voy a decir una cosa, he estado oyendo cómo se escriben unos libros de IBP, de una editorial, y el hombre dice, yo me tardo cinco o seis años en escribir un libro, un comentario, pero no es que el hombre se siente y lo hace todo igualmente con libros canónicos, con libros de la Biblia. Para que los relatos de Génesis 2, 4 encuentren una posterioridad literaria, habrá que esperar a los relatos tardíos de jubileos de primera de Enoch, del cuarto, del cuarto libro de Estras en los siglos dos y tres, dos y uno antes de Cristo. La vida de Adán y Eva en el siglo uno de nuestra era y por supuesto los escritos del Nuevo Testamento. A mí me gustaría poner ahorita aquí, compartir pantalla y para que ustedes vean, para que ustedes vean algunos de los libros, algunos de los libros que, algunos libros que son referenciados en el Nuevo Testamento, que no nos fijamos, o personajes que son referenciados, mejor dicho, en el Nuevo Testamento, que nosotros usualmente no nos fijamos de ellos, así que les voy a compartir aquí el screen, el window, quizás aquí, aquí está, vamos a ver ahí, vamos a ver si lo está poniendo, bueno, así está. Entonces, ahí vemos, usted lo puede ver en su tiempo, como en Adán se menciona en todos esos pasajes, como Eva se menciona también en todos esos pasajes, Caín en esos pasajes, Enoch, algunos lo ponen con H, otros ponen con la E, Noé, como estos personajes son mencionados en el Nuevo Testamento, que son parte de Génesis 1 al 11, así que esto es bien importante para nosotros tomar en cuenta. Ok, sigamos con nuestra lectura. Frente a estos textos, estamos en presencia de vestigios respetables de un pasado superado para siempre, es una pregunta, estamos en presencia de vestigios respetables de un pasado superado para siempre, o bien, tienen aún algo que decirnos, cuestiones que plantearnos e incluso respuestas que ofrecernos. El lector moderno, nada aquí fuera de la historia en un universo mítico que le resulta extraño. Como conocemos mejor hoy el ambiente cultural del Próximo Oriente antiguo en el que estaba inmerso Génesis 1 al 11, podemos preguntarnos si la Biblia dice algo distinto de lo que se contaba en Mesopotamia o en Grecia. Y a mí me gusta estudiar bastante acerca de los mitos griegos y hay bastantes paralelos también con los griegos, más que todo cuando leemos Macabeos y leemos Daniel, ejemplo, y eso lo van a ver para cuando salga este video ya lo habrán oído de parte de John Collins en el video anterior a este donde se trata el tema de la apocalíptica judía. Al poner como subtítulo el presente trabajo los pasos de la humanidad sobre la tierra, se trata de subrayar la dinámica que subyace en el relato y la naturaleza del drama que se desarrolla en él. La Biblia nos enseña de que Dios creó el universo y todo lo que contiene y para hacer eso utiliza las representaciones comunes de su época. Entonces, Dios va a hablar conforme el lenguaje y la comprensión del pueblo con que está hablando. Y ahí está la cosa de que muchos dicen el pueblo de Israel le copió a los babilónicos, a los asirios, a los persas. Pues ellos estaban viviendo en ese ambiente. O sea, que era el hablar de ellos. No le están copiando, simplemente están ahí. Están ahí. Entonces, esa es una forma de defender la vida de decir esa acusación que usualmente se hace que la Biblia copia de otros pueblos. Si la Biblia estaba en ellos. Abraham es de Ur de los Caldeos, es de Esaria. No necesariamente se la va a inventar o están en Canaña y van a decir vamos a copiar esto. El lenguaje del relato de los orígenes es mitológico y esto es una cosa que ya voy a definir, que es un mito. Su finalidad es afirmar el estatuto fundamental del mundo y de la humanidad. No ofrecernos una explicación, oigan bien esto, científica o histórica de ellos. Eso no es lo que mito quiere decir cuando hablamos de la Biblia. Porque cuando nosotros hablamos de mitos entendemos inmediatamente algo que no existió, algo que es una invención humana. Y no, oiga bien, el lenguaje del relato de los orígenes es mitológico. Su finalidad es afirmar el estatuto fundamental del mundo y de la humanidad. No ofrecernos una explicación científica o histórica de ellos. ¿Cómo ellos van a pedir, los escritores de hace 2.500 años, cómo van a pedir que se les explique átomos, que se les explique como la ciencia cuántica? Nada de eso. Ellos no van a entender eso. Entonces, Dios no les puede hablar así. Dios les va a hablar conforme a signos, conforme a diseños que ellos van a entender. Hemos renunciado, es verdad, que desde hace poco a imputar a un primer hombre y a una primera mujer históricos, tanto la fuente de todos nuestros males como la aparición de la humanidad en la Tierra. Y esto es bien controversial. Porque yo sí, yo creo en un Adán histórico. Yo creo en una Eva histórica. Pero el problema es este. Que, como van a oír también en la, o como ya habrán oído en la entrevista de John Collins, muchos budíos en el Nuevo Testamento parece que le echan la culpa, no lo que pasó en el Edén por el estado de la Tierra, sino que por lo que pasó por los ángeles. Entonces, en Pablo hay un cierto, ¿cómo podría decir? Un cierto, porque él habla de que el pecado vive en nosotros, pero también habla de la estoica y las exucias de los principados y potestades que existen, que están alrededor de nosotros, y eso está en Efesios, Colosenses, lo hablo bastante de eso, que influyen nuestra forma de vivir pecaminosa también. Entonces, entonces, Pablo está navegando en ese mundo de que afirma en Romanos que el pecado entró por un hombre y por lo tanto necesitamos a Jesús para que también por medio de un hombre seamos libres del pecado. pero eso en Romanos, pero ya en Colosenses y en Efesios que muchos no consideran que son paulinas, pero eso es otro tema ya. Muchos piensan de que ahí Pablo está atribuyéndole a lo que ha pasado no meramente, no solamente al pecado que demora en nosotros, sino que también a estos seres celestiales que existen que influyen a la vida de uno. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar cuando leemos cosas así y eso es tremendo, que eso es cuando uno lo está estudiando, ¿verdad? Pero dice, y hay unos videos con respecto a este punto que estoy hablando acerca de Pablo y las potestades aquí en este canal, capaz que voy a dejar en el video, en las notas del video, voy a dejar uno o dos videos quizás al respecto a esto, porque mucha gente piensa de que ya no existe una guerra espiritual o ya no existe una guerra entre entidades espirituales, y sí, lo hay, según Pablo. Bueno, entonces, cuando leemos cosas como hemos renunciado, es verdad que desde hace poco a imputar a un primer hombre y una primera mujer históricos, tanto la fuente de todos nuestros males como la aparición de la humanidad en la tierra, mucha gente aquí ya vemos que están dejando entrar ya el pensamiento de la evolución. Bueno, sabemos que la mujer no fue creada a partir de una costilla del hombre y que jamás hubo un diluvio universal a pesar de que las inundaciones eran corrientes en las cuencas del Éufrates. Entonces, ese es otro debate, si en realidad hubo un diluvio universal o fue algo local. Esa es otra cosa que tenemos que ver. Lo tremendo es esto de que las vemos también en América que las las civilizaciones creían en diluvios, que habían inundaciones. Ahora, les voy a preguntar una cosa. ¿Dónde no pasan inundaciones? ¿En qué parte del mundo no pasan inundaciones? Aquí en Australia, me acuerdo yo, aquí pasan inundaciones grandes porque primero nos cae una sequía de años, la tierra se endurece y cuando nos cae toda la lluvia no se mete el agua a la tierra. Y yo me recuerdo aquellos que yo creo que todos los que me están viendo hay McDonald's en su país. Yo me acuerdo cuando han pasado esa clase de inundaciones aquí en Australia en el campo, en el interior del país. Imagínense qué grande es donde está la M de McDonald's. Así se inunda en un pueblo. Adentro, no en la costa, sino que adentro, 500 kilómetros dentro. Así se inunda. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso de que y se inunda cuando se inunda aquí, no se inunda en otro lado. Cuando se inunda, ahorita hay otro país que está inundado, China, China está inundada también, han muerto más de 100 personas, eso lo haría, quizás ya murieron más. Entonces, que sea, qué región del planeta no sufre inundación. y fíjense, aquí en Australia la inundación que se sufre es a veces de 300 a 500 kilómetros alrededor, hagan una rueda y eso, tremendo. Imagínense una persona que hace 500 años, que hace 2.500 años está escribiendo esto, para ellos eso es toda la Tierra. Entonces, no estoy diciendo de que no creo en un diluvio universal, pero sí tenemos que tomar en cuenta de que ahora sabemos por el internet de que hay diluvios por todos lados y en ese momento esa gente piensa que el mundo se está acabando. Ok, entonces, esas son las cosas que quiero que tomemos porque porque usualmente los creacionistas fundamentalistas que ahorita vamos a hablar para ir terminando, ellos dicen es eso o nada. Pero si las dos cosas pasan, ¿verdad? Uno no puede ser tan dogmático en ese sentido. Liberados a partir de ahora, al menos, esperemoslo así, de lecturas fundamentalistas, estamos en mejores condiciones de preguntarnos por el sentido de estos relatos, el que trataron de darles los escritores bíblicos el que pueden tener para los lectores hoy. El sentido para nosotros hoy. Quisiera terminar con dos cosas. Primero, los mitos. Mito procede de la palabra griega mitos, ¿verdad? Que quiere decir intriga, disposición de hechos. Podemos definirlo brevemente como un relato de los orígenes que cuenta con imágenes y símbolos, y esa era la palabra que estaba pensando entre símbolos, por qué y cómo nació algo esencial para el hombre o la sociedad. Este acontecimiento fundacional y la visión del mundo que soporta esta situación fuera de la historia, aunque establecen en la historia prácticas mediante el rito y comportamientos mediante una ética. Y un ejemplo es esto, el matrimonio. El matrimonio fue de que el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá por su mujer y serán una sola carne. Eso lo encontramos en el relato de Génesis, que es algo que establece prácticas, ¿verdad? Mediante el rito del matrimonio y comportamientos mediante una ética. Lo que vemos en Génesis, que vemos cosas que no tienen que pasar, aunque pasan, en el caso ya estoy yendo más allá de Génesis. Bueno, que mejor que menos Génesis. En Génesis 6, que los hijos de Dios, los ángeles, no tienen que tener relaciones con las mujeres. Esa es una cosa ética. Pero está pensando también en lo que pasó con las hijas de Lot, que las hijas de Lot optaron, y eso ya después de Génesis 11. No, 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 está en Génesis 11, sí, está pensando en Abraham. Sí, pero ya las hijas de Lot son después de Génesis 11, pero estoy pensando que también eso es ético, que pasó, pero es algo que vemos que resultado desastroso, porque ahí salen unas tribus que después se oponen a Israel. Bueno, en Mesopotamia, el pensamiento religioso, el único entonces practicable en el mundo aún no descantado, y en el que todo permanecía enlazado en lo sobrenatural y los mitos, tenía la función asumida entre nosotros con una orientación del saber completamente distinta por la filosofía y la ciencia. O sea que el problema con mucho creacionista el día de hoy es de que no acepta de que la cosmovisión que él tiene ahora, el siglo XX, que está informada por medio de la ciencia, no la tenían los antiguos. Ellos en realidad creían que cosas que ellos no sabían por qué es que habían rayos, por ejemplo, y cosas así. Es bien interesante eso. Los mitos hundían sus raíces en la propia existencia cotidiana de aquellos que los inventaban y los practicaban y en toda esa existencia económica, social, política, intelectual y sentimental que en todo momento tenían presente en la mente y en el corazón como los recuerdos de la vida. Y esto en la edición española cuando los dioses hacían hombres, mitología mesopotámica y esto es por Jim Botero y S.R. Kramer, Madrid, 2004. No es tan antiguo el libro. Pero existe la segunda cosa para terminar, el creacionismo y fundamentalismo. Los relatos del Génesis no son ni historia ni ciencia y eso es algo que tienen que aceptar los creacionistas. No lo quieren aceptar eso. Lo tienen que aceptar. No le interesa. Por eso es que podemos ver de que al cuarto día se crea el sol y la luna. Pero en el primer día ya vemos que había luz. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Quisiera yo leerlo. Lo que estoy diciendo aquí. Aquí tengo la Biblia pero lo tengo sobre cosas aquí. Génesis 1, por ejemplo, dice en el principio que Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del divismo y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y vimos en nuestro ¿cómo se llama? En nuestro video del Talgún Neopiti cómo es que dice en el principio el hijo y de ahí sacó Colosenses y de ahí sacó mejor dicho Juan 1, 1, que ahí estaba creando y Colosenses también habla de que todo fue por medio de Cristo, del hijo. Entonces, ahí vamos entendiendo de dónde están sacando todos estos pensamientos los escritores bíblicos pero lo que a mí me llama la atención aquí es Génesis 1, 2 y la tierra, bueno, 3 y dijo Dios sea la luz y hubo la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche y llamó noche y fue la tarde y fue la mañana de un día. Pero fue pero fue hasta el ¿a dónde está aquí? Entonces dijo Dios hasta el cuarto día hasta el versículo 14 entonces dijo Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminares en la expansión de los cielos y para lumbrar sobre la tierra y eso dio los dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominar la noche así también las estrellas y Dios las puso en la expansión de los cielos para lumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día entonces Dios hizo la luz primero pero la luz que llegaba a la tierra la hizo hasta el cuarto día ¿cómo es eso? y bien tremendo que ya para ese tiempo ya había hecho como se llama las plantas que necesitan la luz para hacerla para hacerla para poder nutrirse ellos ¿se acuerdan? fisiosíntesis si no me equivoco ustedes pueden ponerlo ahí en los como se me pueden corregir ahí en la en los comentarios entonces se necesitaba ya un sol ¿verdad? pero no pero pero en el versículo 3 ya había hecho una luz entonces todo esto es no lleva una secuencia porque no es un relato científico y nosotros querer convertirlo en un relato científico estamos siguiendo en contra de la conmovisión del autor y de la intención del autor bueno los relatos del génesis no son ni historia ni ciencia y su verdad no puede medirse en términos de física o de biología esta es la postura del presente trabajo se opone al creacionismo doctrina que se desarrolló desde finales del siglo XIX en Estados Unidos y esto es una cosa que no le gusta así como el dispensacionalismo también salió de Estados Unidos también el creacionismo sale de Estados Unidos y que se apoya en una lectura fundamentalista de los textos bíblicos según esta doctrina la biblia palabra de Dios y fundamento de la comprensión del mundo por el fundamentalismo debe ser leída literalmente en todos sus detalles creación del mundo en siete días dependencia de la humanidad en la primera pareja humana y rechazo de las teorías de la evolución en el mejor de los casos y esto es esto es lo tremendo lo que tratan de hacer algunos creacionistas hacen concordar el texto bíblico y la investigación científica así en Génesis 1 los siete días apuntarían a siete largas etapas de la formación del universo unos piensan esto otros no otros dicen son días de 24 horas mientras que otros creacionistas como el diseño inteligente dirían no, no, no si hay lugar para que no sean 24 horas el día y como una vez más ¿cómo va a ser 24 horas el día si hasta el cuarto día se crea el sol? y yo estoy seguro de que los creacionistas tienen una respuesta para eso ahora es una respuesta que se nos da a nosotros en el siglo XXI pero esa respuesta que ellos le dan no se la pueden dar al escritor de Génesis a los escritores de Génesis o a los que compilaron Génesis o a los primeros que recibieron el libro de Génesis porque ellos no pensaban así eso puede ser para para responder a nosotros ahora del siglo XXI y aún así para mí yo no encuentro una respuesta adecuada ¿por qué? porque estoy tratando de entender el texto conforme lo entendió del escritor y sus recipientes originales y no para satisfacer mi inquietud o mi sesgo en el siglo XXI así que vuelvo a repetir eso en el mejor de los casos algunos creacionistas hacen concordar el texto bíblico y la investigación científica así en Génesis 1 en Génesis 1 los 7 días apuntarían a 7 largas etapas de la formación del universo rechazando tener en cuenta el carácter histórico de la revelación bíblica la lectura fundamentalista y eso es lo que pasa que el fundamentalismo rechaza el carácter histórico de la revelación bíblica ¿por qué? porque rechazan que fue dada en un momento histórico donde históricamente los recipientes y los que estaban escribiendo entendían el mundo de una forma y viene el fundamentalismo y dice no ellos estaban errados y fíjense cómo son las cosas ellos estaban errados y ellos no lo entendieron nosotros vamos a entender ahora con nuestro avance científico no dan cabida a que el escritor estaba viviendo en una época y que así Dios lo inspiró pero ellos tratan de mezclarar el texto o de corregir el texto se vuelve incapaz de aceptar plenamente la verdad de la propia encarnación el fundamentalismo reguye la estrecha relación entre lo divino y lo humano en relaciones con Dios y es cierto la palabra de Dios es palabra la vida es palabra de Dios pero escrita por hombres en lenguaje de hombres con figuras que el hombre entiende como Leviatán como aquí en este canal han visto como yo he hablado de Leviatán como ellos hablan de Leviatán que es un animal que no existe pero es una descripción de algo de que los antiguos así pensaban bueno el fundamentalismo reúne la estrecha relación entre lo divino y lo humano en las relaciones con Dios rechaza admitir que la palabra de Dios inspirada se ha expresado en lenguaje humano y que ha sido escrito bajo la inspiración divina por autores humanos cuyas capacidades y posibilidades eran limitadas es algo que los antiguos no van a hablar de cómo el espermatozoide y el huevo se unen y se empiezan a reproducir a multiplicar y todo ese proceso que ellos no podían ver vemos en los salmos que está como que Dios está entretejiendo al cuerpo del ser humano así lo explican ellos ahora sabemos que no es así que Dios ha puesto en el cuerpo la mujer que haga que haya una un proceso en el cual el ser humano se va formando entonces de Dios siempre sí porque Dios fue el que creó eso pero ahora sabemos cómo es ya lo podemos ver eso no lo tenían los antiguos los antiguos no sabían más lo más lo más alto que podían ir a una montaña nosotros llegamos como raza humana hemos llegado a la luna y si en una década supuestamente se quiere llegar a Marte o sea que no podemos imponerle nosotros nuestros avances a los escritores bíblicos bueno yo quisiera terminar entonces este video espero de que ustedes puedan quizás hacerse del libro que mostré yo les recomiendo que lo compre yo le voy a poner el link allá abajo Génesis 1-11 los pasos de la de la humanidad que no se puede ver bien aquí ahí está y vamos a ir leyendo esto vamos a ir nutriéndonos de esto para los primeros 11 capítulos semanalmente a veces lo voy a tener que cortar en dos porque hay temas que son bien largos y como ustedes ven estoy comentando acerca de eso y yo les invito a que se pongan sean miembros de este canal para que así no se pierdan cuando yo esté publicando esto así que yo le pido un like le pido un like le pido también que se suscriba a este canal si es que usted desea se puede hacer miembro y haciéndose miembro como puede ayudar usted pues me ayuda a mí a comprar libros así verdad para poderle traer entonces a usted estudios que le van a edificar en su vida le van a abrir un poco más el panorama de lo que está hablando del tema de que estamos hablando de la Biblia del Génesis en este caso Génesis 1 a 11 vamos a ir hasta el final pero esto va a tomar bastante tiempo va a tomar quizás años pero por eso le digo hágase miembro de este canal y así usted va a poder ayudarme para poder comprar los libros y también vea las notas del video donde va a poder ver cómo apoyar este canal como también va a poder ver cómo encontrarme y también vean las notas porque voy a poner el link para este libro si usted lo desea comprar o Verbo Divino también lo puede bajar de ahí porque lo están en Kindle también así que un like denle like a este video si usted cree que este video vale la pena verlo oírlo dele like y compártalo yo creo que vale la pena porque todos queremos aprender de la Biblia y queremos queremos tener más conocimiento de las escrituras que eso es lo que es ahí donde está nuestra salvación y eso es lo que nos va a ayudar a largo plazo a crecer como cristianos que somos así que me gusta suscríbase hágase miembro vea las notas del video y comente para que así YouTube entienda de que hay interés de este tema quiero les bendiga y hasta la próxima gracias